Carlos Guamán, asesor financiero. Hay muchísimas personas que están asustados porque dicen la fecha límite es abril 18 para la mayoría de contribuyentes para hacer sus impuestos. Pero hay otro grupo de personas que desde el 2019 no hicieron sus impuestos y adivine que hay más de 1.500 millones de dólares disponibles para esas 140 y tantas mil personas que no han pagado ni han hecho sus impuestos. Si usted no lo hace hasta julio, usted tendría que ese dinero completamente perdido. Entonces usted tiene que hacer la declaración lo más pronto posible y por eso debe de acercarse con un preparador, con un contador, para que le asista y hacer esos impuestos del 2019. Hay razones por las cuales no se hicieron, pero muchas cosas importantes tienen que pasar. Es que ese dinero es suyo y tiene que pedírselo al gobierno. Acuérdese que son 1.500 millones disponibles que a lo mejor pueden estar en su bolsillo. Hay que aprovecharlo para esas personas que no hicieron los impuestos en el 2019.